Toda la vida se nos ha dicho que el acto de escribir es algo súper positivo, es algo artístico, es algo creativo y hasta nos puede ayudar a enfrentarnos a nuestros demonios más oscuros. Pero hoy sí te dijera que de hecho la escritura puede tener efectos muy negativos. Soy Gabriela Campbell, tal vez me conozcas por Gabriela Literaria, que es mi blog, y hoy sí vamos a hablar de escritura y de todas las cosas horribles que nos hace. Si te suena todo eso de que el escribir es muy bueno para ti, tal vez es que estés pensando en el journaling, que es esa cosa de apuntar lo que sientes, de escribir tus emociones más profundas, íntimas y oscuras. Y sí, eso de hecho, por lo general, es bastante positivo. Aquí en YouTube, sin ir más lejos, si buscas por journal o escritura terapéutica, vas a encontrar un montón de vídeos con gente con entornos mucho más chulos que el mío hablando de cómo la escritura les ha ayudado a resolver grandes traumas o que simplemente hace que su vida sea un poquito mejor. Viendo el título de este vídeo dirás, Gabriela, pero esa gente nos está engañando. Y yo te diré, qué persona tan desconfiada eres. Y yo te diré, no, esa persona no te está engañando. Y de hecho, invierte mucho tiempo en hacer esos vídeos tan bonitos. Esa persona está utilizando lo que se conoce como escritura expresiva. Expresar nuestros pensamientos más íntimos sobre el papel, o en una pantalla o una tablet, es algo que resulta catártico. Nos ayuda a procesar nuestras emociones. Y eso, por lo general, puede ser bastante positivo. Como ejercicio de creatividad es fantástico. ¿Por qué? Porque nos quitamos ese editor interno, nos quitamos juicios de valor. Y eso hace que nos sintamos mucho más libres y que expresemos todo tipo de cosas que en apariencia pueden no tener ni relación. Y ahí se crean conexiones interesantes. Esto del journaling se utiliza incluso para procesar traumas. Pero no solo traumas, sino cosas que simplemente nos molestan. ¿Quién no ha hecho eso de recibir un email que no le gusta nada? Escribir una respuesta, dejarla... Ya sabéis, lo consulto con la almohada si lo envío o no. Al día siguiente lo minas y dices, no, menos mal que no lo mandé. Pero el simple hecho de escribir eso que querías decir a esa persona te ha ayudado a procesar esa emoción. Te ha ayudado a cerrar ese bucle C y Garnic del que hablábamos en otro vídeo. Pero hay otros beneficios fisiológicos que se mencionan mucho menos. Beneficios médicos. Hay un artículo en Cambridge Press donde hicieron una especie de meta estudio donde cogieron todos los estudios relacionados con la escritura expresiva y analizaron todos los resultados que se habían obtenido. La gente que utilizaba la escritura expresiva tenía Menos consultas médicas relacionadas con estrés Mejor funcionamiento del sistema inmune Reducción de la tensión arterial Mejor funcionamiento pulmonar Mejor funcionamiento del hígado Pasaban menos días en el hospital Tenían una mejoría considerable en su estado de ánimo Se veía una reducción en síntomas depresivos Había menos días de baja laboral Obtenían un empleo más rápido Mejoraba su memoria Tenían mejor rendimiento deportivo Sacaban mejores notas Y había una mejoría social O sea, tenían mejoría en sus relaciones sociales Todo esto por procesar nuestras emociones Esto a mí me está diciendo que realmente Tendríamos que procesar más nuestras emociones Sea como sea, no se sabe con mucha seguridad por qué funciona esto Tanto que hay tres teorías diferentes La primera es esa Que esa catarsis que experimentamos al escribir lo que nos pasa Nos permite desbloquear emociones que teníamos ahí No solo eso, sino que al escribir lo que nos ha ocurrido Eso nos permite crear nuestra propia narrativa Esto es algo que de hecho se utiliza mucho en psicología Cuando el simple hecho de contarle a alguien lo que te ha ocurrido Te permite verlo desde una perspectiva más objetiva Lo que creamos es un nuevo marco de referencia Y la tercera teoría Volvemos a nuestro amigo del efecto Zeigarnik Al escribir, creamos un cierre Cerramos ese bucle emocional que nos estaba torturando Ahora pasaremos a lo de los efectos negativos Que ya os digo que es una historia muy diferente Pero si os ha interesado esto de la escritura expresiva Y todos los resultados tan interesantes que tiene Este estudio, bueno, este meta estudio de Cambridge Press Da algunas indicaciones de cómo debería ser Un ejercicio de escritura expresiva Para tener resultados positivos Insisto, no se lo enseñes a nadie Cuando tú hagas el ejercicio Debes saber a ciencia cierta Que no lo va a ver nadie Es la única forma de que realmente expreses Lo que tienes dentro Y ahí está lo de la escritura expresiva Fijaos en la importancia que le he dado A lo de no compartir con nadie ¿De dónde vienen entonces los efectos negativos? Ah sí, de cuando compartimos cosas Todo esto de la escritura expresiva Es muy diferente a lo que podríamos llamar Escritura comunicativa Yo lo llamo por menos así Porque es un evento de comunicación Tenemos un emisor, yo Un receptor, tú Y un mensaje, este vídeo de YouTube Tened en cuenta que para que un texto funcione como tal Ya sea un vídeo de YouTube Ya sea un relato, ya sea una novela Ya sea un videojuego, ya sea un anuncio Tiene que haber alguien que lo crea Y alguien que lo recibe Esto ya distorsiona de forma significativa El mensaje ¿Por qué? Porque ya no estoy hablando solo de mis emociones más íntimas Ahora tengo que pensar En qué vas a pensar tú De mis emociones más íntimas El problema es que solemos confundir Estos dos tipos de escritura Y todo eso que se dice ahí fuera De que escribir es muy bueno Que escribir es muy terapéutico Escribir es beneficioso para la salud, etc. No tiene en cuenta que son dos tipos diferentes Y de que una cosa es la escritura expresiva Que es solo para nosotros Y nos permite procesar traumas Y otra cosa muy distinta Es la escritura comunicativa Donde los demás me traumatizan a mí Cuando yo publico mis cosas O así es por lo menos Cómo te sientes cuando escribes algo Y de ahí vienen todos los efectos negativos Que la verdad, la mayoría Nos los producimos a nosotros mismos Precisamente por ese miedo A compartir lo que hacemos con el mundo Ahora voy a mencionar un libro Que se mete de lleno en este tema De los efectos negativos De una manera tanto académica Como estadística en el fondo Y es Professors as Writers De Robert Bois Robert R. Bois Creo que es Robert Bois Y este libro es que es alucinante El tío se dedicó a acoger A un montón de compañeros suyos Que también eran profesores de universidad Y que como tantos científicos Y tantos psicólogos Porque él es psicólogo Robert Bois Tienen que producir mucha escritura Para avanzar en su carrera Tienen que publicar ensayo En revistas científicas ¿Qué pasa? Que mucha de esta gente No eran escritores Muchos ni siquiera les gustaba escribir No tenían esa vocación Que por lo menos tenemos algunas personas Entonces Bois se encontró Con que todos tenían Graves problemas psicológicos A la hora de escribir Y como buen psicólogo Dijo Tengo que ayudar ¿Por qué? Porque yo sí escribo mucho Y me gusta Entonces vamos a ver Qué le pasa al resto Y se puso a analizarlo Hizo un montón de grupos Con grupos de control Un montón de datos estadísticos Y muy científicos Que yo por supuesto no entiendo Pero que son fascinantes El libro es bueno Es que todo lo que llevamos diciendo Sobre mindset Mentalidad Escritores Escrita En los últimos 40 años Este hombre ya lo estaba diciendo Bois observó Que uno de los grandes problemas Que tenían sus compañeros Que no consiguen escribir Y que habían desarrollado Problemas psicológicos Alrededor de este tema Era que se empeñaban En escribir demasiado Escribían mucho de golpe Su vida se dividía entre Intentar escribir Y no conseguirlo Por puro pánico Miedo Frustración Y escribir Un montón de golpe Y que le salieran patatas Entonces Bois tuvo una idea Dijo ¿Y si el problema de esta gente Es que están desarrollando Una especie de obsesión Una especie de compulsión Con la escritura? Este hiperenfoque Que le están dedicando A escribir En vez de Yo que sé Escribir un poquito a diario Los está destrozando Evidentemente esta gente Tenía un montón de emociones Negativas Asociadas a la escritura Y esto los llevaba A un círculo vicioso En el que Todo salía mal Bois entonces Se puso a analizar Cuáles eran las rutinas De escritura de esta gente Y se dio cuenta de eso De que las personas Que tenían rutinas Mucho más suavitas Pero diarias O durante los días laborales Escribían a diario Pero poquito Les iba mucho mejor Que la gente que se daba Estas palizas tremendas De escribir A raíz de esto Teorizó sobre otras cosas Como por ejemplo ¿Y si algunas cosillas O tendencias Hacia ciertos problemas De salud mental Nos aportan Un pequeño extra De creatividad Y ese pequeño extra De creatividad Hace que lo íbamos Demasiado lejos Nos damos palizas De escribir Y entonces Nuestra semillita De problema de salud mental Empieza a crecer Toda esta gente Famosa Que era O alcohólica O drogadicta O tenía Alguna compulsión Todos esos Locos Él lo asociaba A esto Decía No Lo que pasa es que Esta es gente Que a lo mejor Tiene eso Una semillita De problema de salud mental Y un pequeño extra De creatividad A lo mejor Una buena habilidad También Para crear textos artísticos Quiere demostrarse a sí misma Que puede hacerlo cada vez mejor Escribe 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 Se da estas palizas De escribir Porque piensa Que ese es su talento O lo que sea Esa semillita De problema de salud mental Que tenía Se exacerba Y acabamos En el ciclo vicioso Este horrible Yo no sé Si lo he explicado bien Esa es la teoría Que él tiene Sobre Pues ya sabéis Edgar Allan Poe Byron Todos estos grandes Idealizados Que decimos Bah claro Escribía muy bien Porque estaba mal de lo suyo Y si el problema Era que estaba mal de lo suyo Porque escribía Es más Y si estaba mal de lo suyo Porque escribía Del modo equivocado Os voy a dar una lista De algunos de los problemas Que comenta Boyce En su libro Que él asocia A esto de la escritura excesiva Ten en cuenta Que sobre todo Trabajó y valoró A escritores académicos Pero me parece Por todo lo que cuenta Que nos toca a todos Voy allá Pánico al fracaso Perfeccionismo Procrastinación Frustración Inseguridad Y dudar de uno mismo Él habla hasta de disforia Escasa energía Poca confianza en uno mismo Estrés Tensión Ansiedad Ante el acto de escribir Irritabilidad Impaciencia Esta es una gorda Dice que los escritores Somos tremendamente impacientes Cualquiera que haya intentado Escribir una novela Esto lo sabe muy bien Queremos escribir Cien mil palabras del tirón Porque why not Ánimo bajo Si el escritor Y la palabra depresión Te suena ¿Qué te voy a contar? Y el último efecto negativo Que a mí me encanta Es el de Calambres en las manos Diría que hoy en día A lo mejor el equivalente Son las lesiones Por esfuerzo repetitivo También a lo mejor suena Tal vez la conclusión aquí Es que los demás Como siempre Lo estropean todo Tú haces algo Que te gustaba hacer Desde pequeño Porque molaba Y se te daba bien Y al final Le acabas cogiendo asco Porque piensas Que a nadie le va a gustar O peor Porque publicas Y a nadie le gusta Si quieres evitar esto Sí Puedes escribir Solo para ti Haz lo que quieras Escribe lo que quieras Y guarda en un cajón Y no lo enseñes nunca Yo lo veo una solución Bastante válida Lo malo es que claro Escribir y publicar Conseguir que alguien te lea También da un chute Bastante grande Comunicar Es bastante adictivo Entonces ¿Qué hacemos? Voy a encontrar una solución No escribas tanto Por supuesto Hay que escribir mucho Volvemos a lo de que Para avanzar No solo hace falta calidad También hace falta cantidad Recuerda que el 90% De lo que escribas Va a ser una porquería La revelación de Sturgeon El 90% de todo Es una porquería Él hablaba de la ciencia ficción Pero creo que lo podemos aplicar A casi cualquier género Si quieres escribir algo bueno Tienes que escribir mucho Pero no tienes que hacerlo Todo de golpe Piensa en el poder De lo acumulativo Si tú escribes 200 palabras al día A lo largo del año Es que ponte a sumar Es que Has escrito mucho Pero mucho Él te dice Mira Si tú no sabes Qué hacer con esta escritura Si te estás sentando muy mal Empieza con la escritura libre Más tipo Escritura expresiva Pero no es necesario Que hables de tus traumas Habla de lo que tú quieras Empiezas con unas sesiones de eso Y cuando tú te des cuenta De que te estás deshaciendo Un poco de tu editor interno Entonces ya es cuando Empiezas a escribir Pues ya del tema Que quieres escribir O de la novela Que estás trabajando O del anuncio Que estás escribiendo Lo que sea Él insiste mucho En separar En nuestro proceso creativo Lo que es escribir Que en ese momento Tienes que pensar Que es solo para ti Y editar Que es cuando tienes que pensar En lo que necesitan Los demás De hecho Yo diría que Muchos de los bloqueos Del escritor Estos Los bloqueos creativos Vienen De que tenemos puesto El escritor y el editor Al mismo tiempo Y entre los dos No se están entendiendo Creatividad convergente Y creatividad divergente A la vez No funcionan Nos hacen falta los dos Pero no simultáneos Otra cosa De la que él habla mucho Es del lenguaje mental Que usamos Cuando estamos escribiendo Si yo escribo Y mi lenguaje mental Es Esto es una porquería No le va a gustar a nadie Va a ser un desastre No voy a vender nada Le pongo gozo a mis peluches Caemos en todos los problemas Que ya se han descrito No Mi lenguaje mental Tiene que ser En el momento de creación Ojo Eres maravillosa Eres la leche Eres divertidísima Esto le va a gustar A todo el mundo Hasta tus peluches Eso va a funcionar Para mi momento de creación Luego como editora No Como editora En mi sesión de edición Tengo que decirme Quita esto Quita esto Quita lo otro En el fondo Lo mejor Mientras escribimos Sería no pensar en nada Excepto en lo que escribimos Pero a veces Eso es difícil de conseguir Voice al final Por lo que abogaba Era por convertir La escritura en un hábito Es decir Una rutina que hacemos Todos los días A la misma hora Y del mismo modo Y preferiblemente En sesiones De menos de una hora O sea Que no sean muy largas Que tengamos tiempo de sobra Para quedarnos Con energía O con gusto Utilizar ese puente Hemingway Del que hemos hablado De dejar las cosas a medias Para querer cogerlas Al día siguiente Todo esto Nos va a ayudar A tener una rutina De escritura Agradable Y si además Lo asociamos Con un ritual Chulo Como por ejemplo Estoy tomándome un té O un café Que me gusta Mientras escribo Tengo una música Que me resulta Muy placentera La recompensa Crear ese bucle De recompensa En el cerebro Nos va a ayudar A reforzar ese hábito Y además A convertir la escritura En un proceso Muy muy positivo Lo mejor de todo esto Es que cuando Boyce Obligó Casi obligó Era voluntarios A sus compañeros Académicos A escribir Siguiendo Estas directrices De implementar un hábito No escribir Tanto Solo hacerlo Pequeñas sesiones Pero diarias Se dio cuenta De que Uno Sus compañeros Escribían muchísimo más Y dos Eran mucho más creativos Tenían muchas más ideas Ideas que luego eran válidas Que luego las utilizaban Boyce no estaba hablando Solo De tener una rutina diaria Uno de los aspectos Cruciales De todo el ritual Que él implementa De todo el sistema Que él implementa Es que sus compañeros Académicos Tenían que responder Ante alguien No era solo Que escribían a diario Sino que había Gente Ante la que tenían Que llegar Y decir Hoy he cumplido En este caso Era el propio Boyce Que estaba haciendo el estudio Pero por eso Boyce insiste tanto En la necesidad De tener gente Que no se apoya O incluso De formar parte De una comunidad escritora Conozco escritores Que son muy solitarios Que no quieren saber Nada de otros escritores Cada uno es un mundo Igual que también Hay escritores Que hacen maratones En vez de rutinas diarias Porque no tienen más remedio Por trabajo O por lo que sea Pero en general Sí que puedo decir En todos los años Que llevo trabajando Con escritores Y conociendo a escritores Quienes tenían un sistema De soporte Que no se mataban A diario Eran los que luego A la larga Tenían resultados Muchísimo mayores Y muchísimo más positivos Y es que tener Muy 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 pro Hábitos De hecho Me hice un cuaderno Para mí misma De 100 días de escritura Que lo uso Cuando hago mis retos De escritura continua Y lo podéis conseguir En Amazon O tengo el link También en la descripción Y está hecho Precisamente para eso Para pequeñas sesiones diarias Donde luego poder tomar notas De sensaciones Planes para el día siguiente Todo lo que necesitamos También con los Puentes de Hemingway Y los bucles Teigarnik De los que hablamos En otro vídeo Y donde podéis implementar A la perfección Todo esto que he dicho En el vídeo Si no podéis Adquirir el libro O no os interesa Tampoco pasa nada Tengo muchos recursos Gratuitos Podéis usar cualquier libreta Lo que os hace falta Es saber cómo implementarlo No vale implementarlo De cualquier modo Es todo de los hábitos Es toda una ciencia Y aunque bien en la libreta Pero también en el blog Tengo artículos Donde está muy bien explicado También os dejo enlaces En la descripción Pero antes de irme Ya que he terminado De hablar de las glorias De voice Me encantaría Que me contaseis Si habéis sufrido Algunos de estos efectos negativos Ya sea como Escritores de ficción No ficción O en el arte Que practiquéis Porque mucho de lo que hacemos En los terrenos artísticos Se toca Muchos de los desafíos creativos Son los mismos Y eso es todo Comentadme Dadme likes Compartid Suscribíos Nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!